Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la última entrevista que ha dado Pedri ayer en la concentración de la selección ¡Vamos a por ello! Es verdad que son cosas del fútbol que muchas veces te pasan esas lesiones, esos percances Es una jugada rápida que cuando caigo al suelo ya siento que va mal Que algo en la rodilla lo noto diferente y bueno, es un palo pero son cosas que pasan en el fútbol Sobre todo por de dónde venía, venía de una temporada complicada para mí que había tenido muchas lesiones No he tenido esa continuidad que me gustaría que a un fútbol estar lo que más le gusta Seguir con esa continuidad, tener más partidos y más confianza y bueno, cuando pasan estos percances te replanteas muchas cosas Cuando me pasó pues me quería quedar en el banquillo pero me dijeron que entrase a verme A ver qué tal estaba y hacerme algunas pruebas ahí con el doctor y lo más que estaba pensando era salir a animar a mis compañeros Que estaba seguro que bueno, que por ejemplo Dani que entró por mí lo iba a hacer del 10 y el equipo lo iba a dar todo y vamos a pasar de ronda seguro Los primeros días son los peores siempre, cuando casi ni puedes caminar, tienes mucho dolor Te replanteas muchas cosas de por qué te pasa siempre a ti, de por qué puedes mejorar Que bueno, en este caso fue un golpe y poco se puede mejorar Pero siempre intentas buscarle el lado positivo que te va a servir para intentar mejorar Para pequeñas piedras que van en tu camino y que las superas y te harán más fuerte Todos se preocupan, me preguntan cómo va yendo la recuperación y eso es muy bonito porque creo que aquí entro Somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la final y bueno, creo que en la final no merecemos ganarla Sobre todo por la familia que somos Al principio no te gusta mucho que te estén preguntando todo el día pero si lo piensas en frío es gente que se preocupa por ti Por cómo estás, muchos mensajes que te llegan de España, de tu familia que siempre es la que está ahí Y bueno, muchos mensajes que te dan fuerza para recuperarte y dar lo mejor de ti En ese momento pasé bastante vergüenza la verdad Fue un poco inesperado, sobre todo porque primero pensé que no tenía que estar en la charla para empezar el fisio Y me llamaron, llegué tarde, todo el mundo esperando ahí dentro Y bueno, fue un poco de vergüenza, no me gusta verme muchas veces en vídeo Pero bueno, fue bonito ver que todos los de la plantilla pues estaba con ellos intentando fuera del campo Y la verdad que es bonito que estemos tan unidos Es sucedente porque por ejemplo los entrenamientos no estás pero bueno, intentas animarlos, ayudarlos en lo que puedas Siempre pues le intentas dar consejos, se sufre muchísimo El último partido estaba con Carva y con Roby Te da también un poco de impotencia de no poder hacer nada para ayudar a tus compañeros Estoy seguro de que van a darlo todo y que me hagan campeón de Europa Vamos a ver, yo voy a hablar como culé de escudo Y me da igual lo que piensan los palmeros de Pedri El canario ya lleva 4 años en el Barça Fichó exactamente de verano de 2020 Y hasta el momento no ha hecho ni el huevo No es capaz de aguantar ni 3 partidos seguidos Y si yo no recuerdo mal, a Dembélé le hemos machacado por lo mismo Por lesionarse y por desaparecer en todos los partidos importantes del Barça Igual que está haciendo Pedri Y aparte estoy viendo algo que no me gusta para nada Algo que está haciendo la prensa culé y muchos aficionados del Barça O supuestamente son del Barça Que es tener el doble rasero Han echado a Dembélé a los leones por lesionarse Y hacen todo lo contrario con Pedri Por hacer lo mismo Es más, Pedri Lleva más lesiones que Dembélé en el Barça Si comparas el tiempo que ha jugado Dembélé en el Barça con Pedri Pedri lo supera Y no me vale escuchar por parte de algunos palmeros del canario Que Pedri ha costado 25 Y Dembélé costó 140 No, no, no Estamos hablando aquí de rendimiento deportivo De rendimiento de los dos en el Barça De eso estamos hablando Yo sé que el discurso más fácil de vender Que Pedri es un crack Que vamos a tener paciencia con él Que le vamos a esperar tal y cual Eso es lo más fácil de vender Y para tener visitas, para tener seguidores Pero a mí lo que más me importa es el club Y voy a seguir defendiendo al club y al escudo Y voy a decirlo claro y alto Pedri tiene mala genética Tiene mala genética Es endeblito No tiene físico Pedri no tiene sitio del fútbol moderno europeo No lo tiene Va a tener siempre el problema de lesionarse No es capaz de aguantar ni tres partidos seguidos En la Champions de hoy en día en Europa No es capaz de aguantar ni dos partidos Con el físico que tiene Es que no va a tener un físico en la vida En la vida lo va a tener Porque es su genética No todas las personas nacen para ser Usain Bolt Y correr 100 metros en 9 segundos Pues igual en el fútbol No todas las personas nacen para ser futbolistas de élite Y Pedri, y me duele mucho decirlo No tiene físico para ser un crack mundial No tiene físico para ser futbolista de élite Y más con el fútbol moderno de hoy en día Que es puro físico Pedri lo que tiene que hacer Es ir a otra liga Mirar por su futuro Que el Barça no le va a aguantar toda la vida No le va a aguantar toda la vida Y ya lleva cuatro años lesionado En todos los partidos importantes No solamente del Barça Sino igual también de la selección No hace absolutamente nada No porque no tenga calidad Que la tiene mucha Y eso es lo que más duele Pedri tiene mucho talento Uno de los jugadores más talentosos del mundo Del fútbol mundial Pero no tiene físico Y al no tener físico Jamás va a ser un crack mundial Imposible Imposible de serlo Lo que tiene que hacer Pedri Para el bien primero de su carrera Y luego para el bien del Barça Del club Es ir a Arabia Saudí A ganar el dinero A mirar por su familia Por su futuro Hay que reconocer las cosas Yo no puedo correr ahora mismo A mi edad 100 metros En 10 segundos No lo voy a poder hacer Pues lo mismo Pedri tiene que pensar así Tiene que reconocer Y aceptar Que no tiene físico Por desgracia no tiene físico Y tiene que mirar por su carrera Y en Arabia Saudí a jugar No pasa nada Está ahí un jugador Que se llama Cristiano Ronaldo Y tiene 5 balones de oro Y están cracks y campeones del mundo Jugando ahí No es una vergüenza Buscarse la vida en otro país Que se vaya a Arabia Saudí A ganar el dinero A llorar por su futuro Y el de su familia A dejar dinero para el Barça Si es culé de verdad Y a solucionar su problema Que si sigue en el Barça en Europa Va a ser el pan de cada día Partido sí Partido no Y no va a ser capaz De aguantar Ni tres partidos seguidos Y si no Tiempo al tiempo Y ahora seamos con el temazo Principal Última hora Hansi Flick Paraliza al mundo del fútbol Con esta auténtica bomba mundial del Barça Vamos a por ello Pues bien El Barça Presenta al staff de Hansi Flick Santiago Mota De momento El nuevo Barça Empezó a rodar En la ciudad deportiva El pasado miércoles 10 de julio Después de realizar Las pruebas físicas Y los cuatro primeros Entenamientos oficiales De la temporada Ya se puede decir Sin lugar a dudas Que el proyecto Del FC Barcelona Para la temporada 2024-2025 Está en marcha El nuevo Barça De Hansi Flick Empezó a rodar En la ciudad deportiva El pasado miércoles 10 de julio Con los nuevos Miembros del equipo Técnico Sin que el Barça Hubiera hecho todavía Ninguna foto Oficial Del grupo Hasta ayer Un total De ocho personas Acompañarán Al técnico alemán Al frente Del banquillo Culer Que ha sufrido Una renovación De nombres En el staff Y en la preparación Física Ojo a este apartado Aparte de Hansi Flick El equipo técnico Está formado Por los asistentes Sork Tapalovic Y Westerman Y se mantiene A José Ramón De la Fuente Como antenador De porteros Por cierto José Ramón De la Fuente Es el único Que sigue Del anterior staff De Xavi Porque como sabemos José Ramón De la Fuente Ya lleva Años Entenando A los porteros Del Barça Incluso Desde la época De Luis Enrique Ahora viendo lo interesante Por otra parte En la preparación Física Se han incorporado Julio Tous Pepe Conde Rafael Maldonado Y Germán Fernández Estos son De momento Los ocho Fantásticos De Hans De Hans Y Flick Que van A acabar Definitivamente Con el gran Problema Del Barça Porque como sabemos Luego Se va a incorporar Tiago Alcántara Y van a ser nueve Marcus Sor Entenador Asistente Tony Tapalovic Entenador Asistente Heiko Westerman Entenador Asistente José Ramón De La Fuente Entenador Deporteros Julio Tous Jefe De La Preparación Física Pepe Conde Preparador Físico De Campo Rafael Maldonado Preparador Físico De Campo Y Germán Fernández Preparador Físico De Gimnasio Y Fuerza El organigrama El técnico Germano Añadió Este pasado jueves A otro Componente Y es nada más Y nada menos Que Thiago Alcántara El exjugador Del Barça Recién retirado Hace un par de días De la práctica Del fútbol Profesional Se convirtió Por varios motivos En una incorporación Estratégica Al exjugador Del Barça Ya se le ha podido ver Ejerciendo En su nuevo papel En un vídeo Compartido Por el Fútbol Club Barcelona En sus redes Sociales En el momento De saltar Al campo De la ciudad Esportiva Joan Gamper Pero de momento El Barça Se guarda la carta De la comunicación Oficial Sin lugar a dudas La incorporación De Thiago Alcántara Es un auténtico Fichajazo Para el Barça Esta es La verdadera Bomba mundial Del Barça De Hansi Flick Este pedazo De staff Que tiene El entrenador Germano Más el fichaje De Thiago Alcántara Que se va a anunciar En las próximas horas Recordemos Que todos Los fracasos Del Barça En la Champions League En estos últimos años Se debió Al tema De la preparación Física Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Vámonos 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 Gracias.